Y horas antes de partir rumbo a Mendoza, donde van a estar jugando el torneo de las cuatro naciones, la selección de hockey, o hablamos de las leonas, obviamente, se dieron una vueltita por el Parque de los Niños con la intención de acercar a los chicos a este deporte. Femeninos campeón del mundo, Claudia Burcata, Alejandra Agulla y Mariene Ruso, realizaron una clínica del hockey justamente en la playa que funciona en el Parque de los Niños, en la Avenida General Paz y Cantilo. Sí, hoy aprovechando que nos acompaña el tiempo, la verdad, un día increíble, y bueno, tratando de que se diviertan un poco los chicos y mostrarles también nuestra experiencia en el deporte. Y estas clínicas se basan en tratar de transmitir lo que hemos vivido nosotras, y de que bueno, que cada día el hockey se haga un poco más popular y que todo el mundo tenga acceso a poder, por lo menos, tener el conocimiento de lo que es. La verdad, re predispuestos, intentan, uno trata de corregirle lo que ve, y siempre vemos que intentan corregirlo, así que intentan aprender cosas nuevas. ¿Y esto les puede despertar posiblemente alguna vocación a veces? Sí, por lo menos acercarlos al hockey y a que les dé ganas de empezar a practicarlo en un club o en la zona más cercana de su casa. Yo creo que está bueno arrancar el deporte a temprana edad y bueno, creo que acercar el deporte a chicos que me parece que nunca habían agarrado el paro de hockey, eso está muy bueno, y lo importante es que hagan algún deporte desde muy chiquititos para tener la costumbre y bueno, y dar las cosas positivas que tiene el deporte, ¿no? Arena, ducha, reposeras, sombrillas, canchas de fútbol, playa, volei, tenis, juegos inflables, show musicales, son algunas de las actividades que se brindan para la diversión de grandes y chicos durante la temporada aquí en el Parque de los Niños. La verdad que llevamos ya casi un mes y pico a las playas y cada vez viene más gente, es una propuesta que ya es el tercer año y bueno, ya no es una novedad, ya es algo que la gente espera todos los años y bueno, todos los domingos ha habido una actividad distinta, el domingo pasado vino la gente el top race y hoy el hockey, el fin de semana que viene volei, bueno, la idea es que la gente que no se ha podido ir de vacaciones o que se fue, pero está acá en la ciudad, en un lugar donde divertirse, donde pasarla bien, donde encontrarse, donde disfrutar la ciudad, ¿no?